Los comentarios emitidos en este podcast se hacen con el objetivo de entretener. Ofender nunca ha sido nuestra intención. Si usted está esperando una visión seria, políticamente correcta o progre en los temas tratados por estos dos sujetos, eso no va a pasar. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Esto es 40 y Tontos. Porque hoy vamos a hablar del famoso cringe. Sí, o sea, sí es nacón. Es como estos güeyes que ponen el dinero así. Mira todo lo que gané en mi quincena. Son billetes de a 100, güey. De a 20. De a 20. Son billetes de a 20. El gato volador, güey. Sí. ¿Te acuerdas? Hago con Moquito. O sea, ¿qué es eso, güey? No, pero ella lo que quiere, eh. El gato volador. Es como que me da cringe, pero al mismo tiempo también es un placer culposo. Gusto culposo. La rosa de Guadalupe, güey. Bienvenidos a un nuevo episodio de 40 y Tontos, muchachos. Gracias por acompañarnos, carnal. Estamos de regreso. Ya regresamos. Ustedes dirán, oye, ¿de qué? Si han seguido saliendo capítulos. Es que luego trabajamos por adelantado y nos dejamos de ver. Porque quiero que sepan que este podcast se hace básicamente porque Alex y yo no tenemos tiempo para ir a comer. Entonces, si no nos ponemos a trabajar, pues no nos vemos. O sea, antes íbamos a desayunar, pero ya también nuestra vida de adulto no nos permite. Entonces, ahora es, ¿qué hacemos? Este, vamos a comer, vamos a tomar una cerveza o hacemos un podcast. Oye, entonces hicimos un podcast para toda nuestra familia querida de cuarentones y cuarentonas. Y sus derivados, que muchos no son de 40, pero que les encanta este programa. Que andan aquí de huelemules. Mira, vamos a mandar saludos. Saludos, tú tienes saludos del capítulo donde salió la doctora en el que hablamos de salud. Yo tengo del hate y dice por acá, Nubia, Janet Navas. Me encanta la sinceridad de los dos. En medio de un mundo lleno de doble moral se disfruta encontrar un espacio en donde podemos ser sinceros y escuchar las cosas francamente y con humor. Qué bonito mensaje. Mira, acá hablando de las pérdidas, estamos pérdidas, pérdidas, pérdidas. Betsa, Betsa B. Mata. Yo soy de esas pérdidas recién cumplidos los 26 que sigue este podcast. Gracias a mi padre, entiendo la mayoría de las referencias. ¡A la verga! Ya se acabaron los saludos, damas y caballeros, y también el programa. No, está chido, Betsa. Qué buena onda que tu papá te comparte el conocimiento. Está chido. Dice Sausa Jorge, para mí son demasiado agradables. Me gusta el sarcasmo, ver la vida de una forma diferente, para que así yo pueda tener un punto de vista distinto al mío. Para que yo pueda tener un punto de vista distinto al mío. Y entender mejor ciertas cosas. Freddy y Alex, sigan así. Les agradezco mucho que compartan sus puntos de vista y su talento, sus maravillosos. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Espérate, Jorge. ¡Ay! Pero está chido poder escuchar otros puntos de vista sin que te genere conflicto y estés tirando cagada. Eso hacen las personas inteligentes. Elizabeth Gómez. Excelente programa. Una hora no es suficiente para hablar del tema tan extenso. Este es el de las... Acuérdense con la doctora que hubo dos. Y se pusieron... Lo que pasa es que uno fue de... Y el otro fue de amor romántico. Que también... De la romantización, del amor más bien. Fíjate, ya último. Alberto Vilchis dice... Tengo 30 años y me fascina su contenido. Me hacen el día. Son a toda madre. Abrazo enorme. ¡Ay, qué chido! Muchas gracias. Aquí viene más el cobeno. Soy de esos que tienen la realidad bien distorsionada porque tengo 28 y me encanta este podcast. Oigan, una disculpita. Ando... Valiendo... Exacto. Entonces, trataré de recaer todo el peso de este programa en Freddy el día de hoy. Excelente. Entonces, vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy, carnal. De ver cómo te pasan los mocos. O sea, ¿verdad? Güey. ¿Es eso? O está el escup... Tráeme una escupidera. Como en las cantinas. Tráeme una escupidera, Johnny. ¿A qué voy a estar escupiendo todo el programa? Güey. ¿Sabes? No sé si en la actualidad todavía sigue su... Pero había escupideras en las cantinas. Güey. Antes había el canal para miar abajo de la barra. Ah, ¿verdad, perro? Sí. ¿Te acuerdas de Volver al Futuro? Ajá. En la 3. Sí. Donde están en el viejo este. Que al beef le avientan ahí una... Que cae estiércoli. Bueno, pero ahí no es estiércoli. Que le cae un casito ahí cuando se agarra una putz en el bar. Ajá. Y que Marty le avienta no sé qué y le cae el casos encima. Esa era la escupidera. O sea, le cae toda la escupidera en la cabeza a este vato. Hecho en China hace pocos años. O sea, poco estoy hablando menos de 10. Quitaron las escupideras en la calle. Porque ya era un pedo de higiene. No, pero es que está cañón. O sea, en China sí están a otro nivel, güey. O sea... Han ido... No, ya por eso ya es China primer mundo. Y próximamente primera economía. Ellos están arreglando lo que tenían que arreglar bien chingón. Sí, pero fíjate que también hay cosas muy similares, ¿eh? O sea, sí tú ves a la gente en China que escupe en la calle. Pero aquí en México no se quedan atrás, güey. Ah, no. O sea, tengo que admitirlo. No lo hago muy seguido. Pero yo sí soy de que si tengo ahí el... El gallito feliz. El gallito, lo que sea. Busco una maceta o una jardinera y sí echo yo mi gargajoso. Ah, bueno. Pero no es lo mismo así como que busques una macetita. A que vayas caminando en la calle y que oigas como... Es como a la madre. O sea, güey. Es como de qué pex con esto. Es que luego hay unos que sí se sacan así desde el fondo. No, las entrañas, güey. O sea, no escupen un gargajo. Escupen el alma, güey. O sea, sí. Que se escucha como camión en bajada y tratando de meter... Sí, 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 sí. Y dices, no, espérate, güey. Te vas a morir, tal cual. El esófago se queda, pendejo. Pero mira, justo todo este tipo de cosas tiene que ver mucho con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Porque hoy vamos a hablar del famoso cringe. Cringe. Cringe, este que salía con Zack Morris en Salvados por la Campana. No, no, ese es Screech. Cringe, el que odia la Navidad. No, este es Screech. No, ese es Stitch. Cringe es el que odia la Navidad. No, ese es el Grinch. Oh, qué la ch... Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pero yo estaba con que el Grinch era este color que es todo seco, así entre blanco y negro. No, ese es gris. ¿Gris? Ajá. Pero bueno, vamos a hablar del Grinch. Digo, del Grinch. Del cringe. El cringe es una palabrita que últimamente se ha estado utilizando mucho en redes sociales. Y dice, ay, esto me da cringe. You call it cringe. ¿Qué carambas es el maldito cringe? O sea, según yo tengo entendido por contexto, por contexto es como penita ajena, ¿no? Es como... O sea, si nos vamos al anglicismo tal cual, o sea, de dónde viene la palabra cringe, en inglés es vergüenza. Pero es como pena ajena, güey. O sea, vergüenza por alguien más. Exacto, vergüenza por alguien más. Entonces, siento que tiene mucho que ver por ese lado. Pero incluso también siento que hay mucha gente que utiliza el cringe como decir, me da cosa, güey. O sea, como que te das quito, como te doy, no, no soporto. Entonces, ay, me da cringe. Pero en realidad, si nos vamos a la definición tal cual, es solamente pena ajena, güey. O sea, pero es como todo en el lenguaje. Llega, muta y se usa como se nos da la chingada gana. Literal. Literal, literal es otra de las palabras que dices. Así no se usa pena. Bueno, ya, muérete. El caso es que justamente es eso. O sea, como herramienta funcionó y ahorita ya la gente le fue dando, pues, otros contextos. Entonces, a mí me da mucha risa esto, por ejemplo, cosas que me dan cringe. Esta gente que no define bien, que no entiende bien el significado del calo barras, que es un juego de palabras. Y ya cualquier chiste te ponen barras y es de, no, puñetas, eso no son barras. Y me da cringe porque los quiero corregir, pero digo. Bueno, sirve que me aclaras eso, porque yo una vez tuve la oportunidad de ir a un roast y de repente cuando hacían ciertos chistes, yo veía que la gente hacía esta seña. Ajá. ¿Qué significa esa seña? Yo nunca la había visto en la vida, yo no entendía, yo sí me sentía un tarado, así decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Según he visto yo, esta es una seña tomada de las batallas de freestyle. En las batallas de freestyle, cuando alguien hace un juego de palabras, o sea, que se juega con la semántica. Una rima muy cabrona. No, la rima va, pero si haces un juego de palabras dentro de la rima, o sea, que mutas el significado, ahí es donde entra la palabra barras. O sea, que haces un juego de palabras, eso es necesario. Pero ya la gente, ya cualquier rima o cualquier chiste, ya, barras, no, así no funcionan, chavo. Pues es que yo sí veía que en ese roast, todo el tiempo hacían esto, todo el tiempo, y yo decía, ¿qué significa esto? Para la gente que nos está escuchando en Spotify, hacen una seña como si, con dos dedos, el índice y el medio hacia arriba, y el dedo gordo hacia abajo. Sí, como marcando una C. Ajá. Y esta, pues, digamos, juegan como dibujando una circunferencia. Sí, ahí como que mueven la mano un poco, giran un poco la mano, pero yo no sabía qué significaba eso. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? Y el problema es que hay veces que te sientes tan excluido, que decías, hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí, yo también voy a levantar la mano, pero no, no, no me atreví, la verdad, no me atreví. Es que justamente es eso, creo que la gente, por el afán de pertenecer, que es algo muy social, es algo muy normal, termino utilizando términos que, pues, no son así. Mira, el cringe nos puede dar en muchas cosas, ¿no? O sea, nos puede dar en redes sociales, nos puede... Es donde más, ¿eh? O sea, por ejemplo, cosas que te dan cringe de las redes sociales. Cuando me dicen, cuando ataco a cierta figura, y que me dicen, nada más estás dejando ver toda tu ignorancia. Y yo digo, verga de perro. Sí, o sea, porque sabes que no los vas a poder corregir, o esta gente que no entiende el sarcasmo, y que dices, ah, porque lo peor del caso es que se van de ahí pensando que ganan. Y ahí andan por el mundo ahí, con su estupidez, y rigándole, y muy probablemente teniendo hijos, qué asco, qué horror. Fíjate que a mí me da mucho cringe los I'm Lovers, güey. Sí, el fan en general. Ah, o sea, no he encontrado uno con quien discutir, pero lo que me genera conflicto son sus respuestas de copy-paste. O sea, si tienes un pensamiento diferente, Chadi Otero, ya te vendiste, ya te compraron, o sea, no sé cuánto dinero, se imaginan que se mueve en el país, pero es más dinero del que existe, pues. Sí, claro. Para comprar todas las opiniones. Sí, 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 sí. Porque está muy cabrón. Eso es lo que me genera conflicto, que ni siquiera están abiertos a una dialéctica. Entonces, no hay una discusión de ida y vuelta, no se pregunta nada. Eso es lo que me genera conflicto. Pero güey, o sea, nosotros mismos aquí en este programa hemos hablado de, tuvimos un capítulo del circo político mexicano, que se puso muy divertido, y hay un short, un short en donde en ese mismo short se le pega a Samuel, se le pega a Peña Nieto, se le pega a Calderón y se le pega a López. ¿Y la gente qué hizo? Ah, derechairos, ya ustedes son del prián. Es como de, ¿por qué? O sea, todo lo demás, todas las otras mofas, todas las otras chistes, esos no cuentan. Pero como atacamos a cabecido, ay no, ahí sí ya. Hace poquito hice un comentario en la radio, porque no sé si te enteraste de lo que pasó con Loret de Mola, de que lo citaron a... Ah, sí, porque el Pío ahí... Ajá, y lo demandó por 200 millones de pesos. Ah, por ejemplo, hablando de ese, de ese asunto, por ejemplo, hice un tuit que decía, Pío, lájate por el dinero, y el otro, sobres. Ese es un juego de palabras, a eso es a lo que se le puede denominar. Barras. Barras. Ya, eso es todo. Ok, buen paréntesis, buen paréntesis para entenderlo. Ya, eso es todo, continúe. Bueno, Pío demandó a Loret de Mola por 200 millones de pesos. Lo que me parece ridículo es que lo está demandando por publicar unos videos en donde él se ve recibiendo dinero, y donde además en el audio dice claramente que esto es para su hermano. O sea, y en lugar de que llamen al hermano del presidente, llaman al periodista que está difundiendo los videos. Entonces, pues yo sí lo dije al aire, dije, ¿sabes qué? Me parece alarmante esto, porque eso es un atantado contra la libertad de expresión. Y entonces, se me fueron así, pero brutal. Y uno de ellos... Pero es que también, o sea, estás en la Z, compadre, ¿qué esperas? Sí, mira, yo sé que estoy en la Z, pero al final le cuentas... Te hubieras metido a Radio Pan o una cosa así. No, es que es justo eso. Radio Pro Vida. De que tienes que dárselo a los que son enemigos de López Obrador. No, güey. O sea, esto es algo que nos está perjudicando a todos. Sí, no sabe que nos afecta a todos. No, claro. Entonces, yo por eso lo comenté. Y entre todos los insultos que recibí, hubo uno por ahí que me puso así, ¿por qué no comentas lo de Gaza? Y no sé qué. O sea, entiendo que eso también es importante. Pero honestamente, eso no nos perjudica directamente a nosotros. No, no. Hay gente que se está muriendo en Guerrero. Exacto. Y el restringir la libertad de expresión en nuestro país sí nos afecta a nosotros, y más a mí como comunicador. Y entonces hubo una persona que me dijo, no, a ver, te invito a discutir este tema. Y yo dije, ok, ¿cuál es tu punto? Y entonces ya cuando me empieza a salir, porque le dije, ok, en el gobierno hay corrupción, ahí esto, ahí esto, ahí esto. No es cierto, eso es una obra del Lord Montajes. Y eso es como, ah, bueno. Ya cuando es toda la estructura, todo el discurso pegado. O sea, cuando utilizan la terminología de, pues sí, o sea, este sublenguaje que ha creado el régimen, por así decirlo, ya te das cuenta que no puede ser una discusión. Entonces ya ahí sí le dije, mira, ¿sabes qué? Una disculpa, pero no, no, no puedo discutir contigo, güey. O sea, no se trata de esto. Sí, o sea, hay videos, güey, y salen ellos aceptándolo, y el presidente aceptándolo, y la gente es, por algo ha de ser, pues sí, porque son corruptos. Sí, pero bueno. Pero después sale, no, es que los otros fueron peores, o sea, no se trata de si fueron peores o si fueron mejores. Se trata de que no debería de existir, y que este güey dijo que ya no iba a pasar. Es decir, los otros fueron peores, y también andan en la calle, ¿eh? O sea, tampoco creas que... Sí, o sea, sí, la cringe. Eso es algo que me da mucho cringe, mucho cringe. ¿Sabes qué otra cosa también? Esto va para los creadores de contenido de viajes. ¡Uh, Ode! No, 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 Ode no lo hace, pero sí he visto a muchos que lo hacen, que ponen la cantidad de países que han visitado. Así de, fulanita de tal, 56 países. O de plano ponen las banderitas de los países que han visitado, y eso es como de... Es neta. O sea, lo tienes que poner como carta de presentación. Pues, o sea, entiendo tu punto. Pero si es como... Pues esa es la validación que se están buscando, ¿no? O sea, entiendo que te dé cringe, porque si es como... ¡Ay, ya! Güey, pero a ver, tú dime quiénes son los mayores influencers de viajes en México. No, tengo ni idea. Alan por el mundo. Ok. Alan por el mundo no pone esas cosas. O sea, lo único que yo topo es el mamá estoy bien. ¿Luisito Comunica? ¿Luisito es de viajes? Sí. Ah, ok. Tampoco pone... ¿Cómo se nota que estoy bien fuera? ...cantidad de países, güey. O sea, siento que la gran mayoría de los influencers de viajes que sí son... Influencers. ...y que le meten a eso, no están presumiéndolo. Siento que los que lo ponen son los que quieren ser, los que quieren... ¡Oh, güey, yo he visitado 40 países! Es como de... Sí. Entiendo. Ya, ok, ya. Sí, o sea, sí es Nacón. Es como estos güeyes que ponen el dinero así. Mira todo lo que gané en mi quincena. Güey, son billetes de a 100, güey. De a 20. De a 20. Son billetes de a 20, güey. Cállate los cinco a la verga. Y así fueran de 500. O sea, 30 mil varos que yo sé que a lo mejor a muchos les pueden sacar de... No es tanto. Y presumirlos es bien fácil. ¿Sí me explico? Pero, güey, eso sí, sí, se me hace, sí me da mucho cringe. O sea, ¿por qué tendrías que sacar tu dinero, así el dinero así, extender los billetes y decir, mira, o sea, ¿para qué? Exacto. O las botellas que se tomaron en el antro. Así son tres. Me tomé tres botellas. Son bacarrí, güey. Sí. Me tomé dos de bucanas. Sí, pero con la black card de tu papá. ¿Qué hiciste, Santi? Sí. Vergas nada, güey. Sí, sí, sí. O sea, fuiste a alguna escuela ahí. No sé. Valle de México. En el Valle de México algo ahí chiquifrezón. Y ya sienten que la están... Pues es que, güey, o sea, también los que... Ah, fíjate, esto sí lo voy a confesar. El nieto de un ex jefe le empezó a ir muy bien a mi jefe, pero muy, muy, muy bien. Y, pues, le empezó a comprar muchas cosas a su nieto que lo quería... Bueno, lo quiere muchísimo, ¿no? Sí, porque eso generalmente no se quita. Pero, güey, le compró un carro. Ya ni me acuerdo cuál era, pero un convertible, güey. O sea, creo que era un Mustang o algo así. O sea, sí le compró. A vergargo chido. O sea, tiró buen vergazo. Y convertible. Y el güey subió una foto a su WhatsApp en donde se veía el volante del Mustang, su reloj, y en la otra mano, así, un montón de billetes y una pistola. ¿Una pistola? Sí. Yo dije, a la verdad, se me hace lo más ñero que hay, güey. Sí. O sea, entiendo que presumas tu carro porque es un logro. Y hay personas a las que le des todo. Ay, pero se los le dan a su abuelito, güey. Por eso te digo. A ver, a ver, tranquilo. No, 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 suéltame, güey. Me lastima, yo no tengo abuelito. Yo tampoco. No, no, no. ¿Quieres hablar de los abuelitos, Álex? Ni siquiera, papá, fíjate. Ah. Ya, tranquilo, Batman. Ah, no, todavía tienes mamá, todavía tienes mamá. Tranquilo. Tranquilo. El caso. O sea, por ejemplo, hay una foto donde sale un batillo tomándole una foto. Hay una foto de un güey tomándole una foto a su carrito de hot dogs. Y dices, güey, nadie sabe cuánto te costó. Va, güey. Eso está con madre. Disfruta tus pinches logros. Ya cuando le ponen el reloj es como, ay, cabrón. Te digo, porque en algún momento yo pude ser esa persona. Porque hay carencias. Pero ya el dinero en efectivo y la pistola. Es como, ¿por? Por. O sea, al chile estás cantando un tiro, güey. Sí, no. Eso es muy. Sí. Si me preguntas, a mí estás cantando un tiro. Así de, soy la verga. O sea, no te estoy diciendo nada. Y después subía otras fotos en la cantina de casa de su abuelito. Porque sí tenía un buen espacio en la cantina. Así con una bata tipo Hugh Hefner. Así de esas ropas. Que era de su abuelito. Aunque la verga. Con un puro y un fajo de billetes en la mano. Yo decía, ¿por qué haces eso, güey? Por naco. Sí, pero es que a mí sí me parecía preocupante. Porque decía, güey, este güey está subiendo todo el tiempo eso. Que tiene fajos de billetes. Fajos de billetes. Güey, eso alguien incorrecto lo ve. Y cuando yo agarré la racha ahí más o menos de chamba bien. Un vato me puso en charola. Me dijeron, te vas a presentar aquí, 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 acá. Tus contratos son estos, estos y estos. Y va a pasar esto, esto y esto. Y si no nos depositas tanto dinero, vas a valer verga. Y fui y denuncié y no pasó nada. Pero no pasó nada. O sea, en general. No te hicieron nada ya. No, me hicieron. No, y me mudé de casa. Fue cuando me fui para la del valle. Pero hay un ojete. Hay un envidioso en el mundo. Que a lo mejor no te va a poner en charola para los malitos. Pero es bien fácil hacer una llamada para extorsionar. Y te estás exponiendo si lo estás subiendo a Whatsapp. Sí, claro. Sí, 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 sí. Hablando de ricos nacos. O bueno, gente que se siente rica. Porque evidentemente tu compadre, pues no. No, no era mi compadre. Pero bueno. No, pero o sea, es un decir pues. ¿Qué pedo con la pinche obsesión pendeja de comprarse un traje y enseñar como hasta por aquí los tobillos? Porque, o sea, el tobillo digo, bueno, va, si estás en la playa. Pero ya la espinilla, la verga. Y luego con unos pinches zapatos ahí. Digo, está bueno que te gusten los mocacines. Pero un pinche billón pendejo en el zapato. El zapato sin calcetín. Que digo, bueno, pon tú que vaya. Pon tú. Pero ¿por qué recortar el puto pantalón así de ya? Depende. Te voy a decir una cosa. O sea, el vestirse formal de etiqueta lleva calcetín, güey. Una. Dos, el pantalón te debe de quedar a buen corte, a buena altura, para que llegue al borde de los zapatos. Ajá. Y evidentemente cuando te sientas se te va a levantar un poco. Lo normal. Pero para eso tienes el calcetín, güey. Pero honestamente, un vestuario formal, el zapato tiene que llevar agujeta, güey. No, no, no. Pero es que son estos chiquibuchones. Sí, los mis reyes. Sí, los mis reyes, güey. Entre mis reyes y chiquibuchones, güey. Porque también les mama el cierto pelo. No el terciopelo. El cierto pelo, güey. La chingada. Billones, cadenas, güey. Sí. Para. ¿Por? Güey, es que se pintan la barba. Si no te sale, no te sale, perro. Ah, ¿tú te refieres a pintarte la que no tienes y que se la pintan? Que se pinta, perdón, pintarse la cara. Ah, sí, sí. Es que hay que pintarse la barba. No, que se pinta. Y tú te pintaste de rojo la barba, güey. No, me la despinté en todo caso. Pero sí, o sea, justamente es eso. Es de que se ponen spray. Y ahí andan los pendejos como Lego, así que trae su pinche marquito. Ya, güey, si no lo tienes, no lo tienes. Es como si agarraras un calcetín y te lo pusieras en el para que se viera más. No, no se ve chingón, güey. Se ve falso. O sea, si me explico, es como está todo culero, brilla. Porque así es la pintura. En la cara brilla. Sí, sí, sí. O sea, nadie dice, no mames, qué vato tan... No, güey, parece que te bolearon la jeta, papá. Este fue llegando con el boleador. Dame grasa, ¿no? Pero si trae tenis, no, en la barba. En la barba, porfa. Aquí era. Aquí es que se me está abriendo el candado. Lo que pasa es que aquí ya hay un espacio abajo de la barbilla. Eso putaba. Por ejemplo, si es otra, a mí no me sale pelo, no hago por ponerme ni fijarme el pelo. Nadie dice, que traiga así unos tres mechones. Pero esos güeyes que traen así cuatro hilos de barba. Bueno, es que, ¿sabes qué? De barba sí hay muchos que me dan cringe. Porque hay veces que no les crece bien. O sea, que no se les ve una barba bonita. Pero que sí están bien fascinados con sus barbas. Y se las dejan. Digo, no, es que se ve horrible, güey. O sea. O sea, que le salen los pelos del bigote todos desordenados. Sí, sí, sí. O sea, porque a mí me crece así. O sea, lo poquito que me crece, el bigote me crece bien desordenado, güey. O sea, como que siento que una parte de mi bigote tiene tendencia a ser como tipo maunieto, güey. Así como hacia arriba. Pero los demás dicen, no, no estamos seguros de eso, güey. Entonces, no, parece peor que dentadura de adolescente de 12 años sin brackets, güey. O sea, parece peor que la maestra diciendo, salgan al recreo, muchachositas. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, como de, güey, no hay una forma. Entonces, cuando me dejo ahí un poquillo, o sea, nada más ahí como de barbilla, nada más que se vea la sombrita. Me tengo que estar rasurando para que no crezcan, güey. Porque si no, se ven horribles, güey. Entonces, uno también tiene que ser consciente, güey. Es decir, esto me va, esto no me va. Y hay mucha gente que defiende sus tres pelos, güey. O sea, igual con la cabeza, güey. O sea, yo siento, yo, pero al menos eso yo lo estoy hablando conscientemente desde mi privilegio que tengo cabello. Todavía. Pero yo sí soy de los que digo, güey, si a mí se me empieza a hacer una coronita de fraile acá atrás. Adiós, bye, güey. O sea, yo no voy a estar ahí escondiéndome en queso oaxaca dándole vueltas. No, güey, ya tengo huecos. Ya, bye, adiós, bye. Me rapo, güey. Eso lo estoy hablando desde este momento, ¿no? Desde ahorita, desde ahorita. Pero, honestamente, o sea, hay gente que, güey, o sea, se jala así, parece de verdad que es un oaxaca. O así lo jalan y le dan vuelta y se lo acomodan, güey. Y lo encrespan. ¿Encrespar? Sí. Sí, encrespan. Y luego se lo hacen las dices, qué pedo, güey. Demasiado esfuerzo. Demasiado. Sí, no, o incluso, digo, o sea, hay gente que le funciona a estas prótesis capilares. Ah, ya. Que te duran creo que como seis, siete meses cada prótesis. Y pues, como eso sí te puedes bañar con ellos, o sea, te lo puedes peinar, arreglar como tú quieras. Pues, está bien, güey. Es una opción, güey. O sea, para la gente, o sea, he visto chavillos que están muy jóvenes y que ya tienen alopecia y cosas. Es una buena opción, pero esa gente que se aferra a sus tres pelos, güey. Sí, o sea, entendemos que el cabello está muy ligado a la autoestima. Sí. De quien sea, de quien sea en general. O sea, yo creo que lo empecé a llevar bien porque veo que mi papá está calvo, mis tíos están calvos. Y pues, yo para los 22 ya mi frente era más o menos la que tienes tú a los 40. Entonces, yo ya había valido verga. Yo ya fui así como, para los 28, muchas gracias, Freddy Navarro, Monterrey, Nuevo León. Me rapé y luego ya me empecé a rasurar a los 30. Pero ya había sido, güey. Pero hay gente que dice, güey, a los 22 y ya los ves. Oye, ¿nunca se te han acercado para ofrecerte prótesis capilares? Y les pregunté, les dije, ¿pueden hacerlo con la figura de las entradas? Porque tengo un pico. Ajá. Bueno, tenía. Y me dijeron, no, tiene que ser redondo. Y dije, no. O sea, si va a ser que sea con la forma de mi crecimiento regular. Y ya me dijeron, no. Le dije, ah, bueno, entonces así se queda. Oye, pero hay algunos que sí lo hacen bien, ¿eh? Que sí le dibujan hasta la entradita y todo, güey. Hay joyas de trabajo. O sea, hay cosas muy bien hechas. Por ejemplo, en mi compadre Cosos ya se puso su implante. No, su implante, no su trasplante. Y se le ve, eh, dos triquis, ¿eh? O sea, bien, va bien. Porque tiene también como dos meses que se lo puso. Pero se ve bien la sombrita, se ve chido. Yo nada más decidí que, pues no, yo creo que si me opero va a ser otra cosa. El pene. Ándale. Crecimiento de pene. Sí, me voy a poner, no, me voy a poner pelos públicos, más. Más menos injertos de pelo público. Injerto de pelo público. En las nalgas. En las nalgas. Que parezca que traigo calzones, aunque no. Exacto, exacto. Oye. En la glande. No, no es cierto. En la glande. Otra cosa que también me da cringe un poco de las redes sociales es la gente que sí está muy motivada con su trabajo. Y que ponen, hace cuenta, Ford. Porque trabajan en Ford, güey. Pero es como de, no es tuya la empresa, güey. O sea, no. De hecho, estás lejísimos de ese. Sí, sí, sí. O sea, tú en realidad trabajas en el taller, güey. O sea, como, ¿por qué me vas a poner Ford en tu timeline, güey? Yo te voy a decir algo. O sea, a mí me da risa. También me da risa esa gente que en el... Pues en sus redes sociales se presentan. Arquitecto, maestro, ta, 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 bla, 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 bla. Doctor, bueno, los doctores a lo mejor sí. Sí su Instagram es relacionado. Relacionado. Si no es, ¿qué verga? Eres Pedro, güey. O sea, soy el doctor, bla, bla, bla. No, güey. O sea, lo entiendo. Abogado, legista, no sé qué hora habla. Y ves todo su historial. Sus fotos en la playa. Bien pelote. O sea, ¿qué tiene que ver? Quizás abogado con que estés poniéndote unas pedas en la playa, güey. Exacto. Entonces, nomás te estás quemando, chavo. Sí. Creo. No, no, yo sí también lo creo. O sea, yo creo que si tu perfil de Instagram o de TikTok o de... Está abogado. No, de Twitter ya no existe. Ahora, ¿X? X. Si tiene que ver con lo que estás desarrollando, pues sí, ponle para que la gente se entere quién eres, güey, ¿no? Pero si no, ¿cómo para qué pones algo así, güey? Justamente. Es que está raro. Pero, por ejemplo, yo conocí, bueno, a una chava que se llamó Mónica. ¿De Winsky? No. No. Esta morra le gustaba hacer pudín. O sea, dice, güey, yo busqué el sueño, me fui a Playa del Carmen, anduve en el desmadre, ti, 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 ta, ta, ta. Y luego anduve como freelancer y al final dije, uy, no. A mí me gustan las quincenas, a mí me gusta el aguinaldo. Tú estás muy feliz de ser godín y presume su empresa y el desarrollo. Digo, bueno, pues cada quien. Pero ya ese pedo de lo que tú dices, soy doctor en su puta madre. Ah, qué bueno, güey. Qué bueno que tengas especialidad, subespecialidad y la chingada, pero, pues, tu Instagram. Vea, de eso es porque yo soy muy así, pero yo siento que las cosas que publicas en las redes tienen que ser como de interés público. Porque si no, pues, ¿para qué lo publicas, no? Entonces yo siento que una oficina, una chamba de godín, como que no es tan interesante para el resto de la población como para que lo compartas. Pero eso soy yo que soy bien prejuicioso, güey. Sí, sí, no. Mira, sabemos que eres bien prejuicioso. Aquí de los dos el prejuicioso es Johnny. Sí, sí, sí. Sí, se hemos, sí, se hemos, sí, se hemos. Se me cae la cabra, se me cae la cabra. Se me cae la cabra. Oye, pero fíjate, aprovechando, vamos a tocar el tema de las canciones que nos dan Grinch, güey. Grinch. Oh, que la chinga. Es que ya, ahí es donde se delata la edad, güey. Grinch, canciones que nos dan Grinch. Un día hay que jugar a hacer todo el léxico de los morros que ya estamos empezando a perder, güey. Porque, por ejemplo, yo el Asterix me batallé un tartito para saber qué pedo, dónde estaba. Pero al rato vemos, al rato vemos. No, sí estaría bueno hacer uno de palabras nuevas, güey. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Porque aparte, o sea, yo logro identificar una imagen que es Asterix, ¿no? O sea, digo, ah, sí, sí, está muy Asterix tu imagen. Pero no, o sea, no tendría yo todavía creo que la capacidad de definirlo, güey. Ah, no. O sea, sé cómo se debe de ver. Ajá. Pero si me dicen, hazlo tú. Sí, no, no, no. Pero aparte que me digan, define qué es Asterix. Es como. Asterix. O sea, que se vea estético, ¿no? Que se vea bonito, que se vea bien. Cool. Pero no es nada más eso, güey. O sea, entonces, bueno. Vámonos con las canciones que nos dan cringe. Ubicas. Yo soy Yasuri. Yasuri Yamilet. O sea, todo lo que sea acerca de Yasuri Yamilet, lo sé en contra de mi voluntad, pero. Güey, Yasuri Yamilet. Yamilet. Yamilet fue lanzada hace 15 años, esa canción, güey. En el 2006. La cara de Yoni. Sí, sí, güey. Que tú la viviste muy cerca, Yoni. Entonces, ¿qué le haces? Sí, su cara fue así de, ¿qué? ¿Tanto? Pero sí siento que la bailé a los 15. Sí. O sí, ni. O sí, Yoni. Y evidentemente fue, era una broma, güey. Era un chiste de canción como la gran mayoría, como la galaxia que ha sacado un montón de canciones de chiste. Pero a diferencia de lo que muchos estarían como pensando, la chica que aparece en el video y que es la protagonista, en realidad no es la intérprete de la canción. Ella nada más fue modelo de la canción. O sea, ella no es Yasuri Yamilet. O sea, nada más la agarraron. Ella era una presentadora, una locutora de radio de Panamá, güey. Y la agarraron para que fuera. Pero, güey, fue el madrazo, güey. O sea, ¿se aventó un mili vanili? Sí. Que las voces son de una y ella nomás la bailó y vámonos a la verga. Pero, güey, fue un madrazo esa canción. O sea, no sé de verdad cuántas millones de reproducciones tenga. Porque aparte así somos, güey. Nos da cringe, pero la seguimos poniendo, güey. Es que mira eso. Mira qué horrible suena, güey. Pero ahí estás. Ponla y ponla y ponla y ponla, güey. Otra es, evidentemente, nuestra querida, hermosa, Colibritani. Colibritani, güey. Con mi sexy chambelán, güey. Oye, con mi sexy chambelán. ¿Eso cuánto tiene, güey? Mi sexy chambelán fue en el 2012. O sea, ya tiene 12 años. Yo venía llegando, güey. ¿Sí? Tú ibas llegando a Ciudad de México a buscar el sueño mexicano. El sueño mexicano. Cuando, mientras tanto, Colibritani en redes rompiéndola, güey. Con mi sexy chambelán, güey. Porque eso sí. Tú, todo el mundo se burló de ella y la atacó y la criticó. Hasta por el físico y por un montón de cosas. ¿Pero? Pero ¿cuántos millones le dieron a su video, güey? Si estaba monetizado, chingo, cabrón. No, no, no. Estaba súper, pero súper monetizado, güey. ¿Sí? Sí. Pues es que ella escribió la canción, güey. Es una canción súper naquísima. O sea, pero está muy bien hecho, güey. Es que tenemos que acordar eso. O sea, lamentablemente, lamentablemente. El hecho de que algo sea naco, feo o corriente, no lo hace necesariamente mal hecho. No. Güey, ahí tienes una canción que es naquísima. Pero que estuvo bien hecha y tan bien hecha estuvo que no nada más le dio la vuelta a México, sino a muchas partes del mundo. El gato volador, güey. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¡Agua, vamos a mi buena! ¡Agua, vamos a mi poquito! ¡Agua, vamos a mi...! O sea, ¿qué se hizo, güey? ¡Boo! Pero ella lo que quiere, eh. El gato volador. O sea, cantaban horrible, güey. La letra estaba del nabo, güey. Pero es una cosa ñera, pero bien hecha, güey. ¿Es del chombo esa? Te lo dijo el chombo. ¿Sí, verdad? ¿El gato volador? Claro que sí. Sí. ¡Namame! O sea, ahorita veo al chombo, al retirado caribeño, y digo, chulada de cabrón. Pero esa rola sí era como... Porque hay un conjunto de canciones, por ejemplo, El gato volador o La vaca. La vaca. Que a mí me llegaban por Eloy Cue Torres, un saludo a un carnal, que también es contemporáneo. El güey debe ser mayor que unos cuatro meses. Y ese güey iba a Veracruz, que el güey es de Tierra Blanca, y traía todas esas canciones tan de moda, tan metidas. Entonces, cuando llegaban a Monterrey, este cabrón no las dejaba de escuchar, hijo de su puta madre. Entonces, te grababan y te dices, no, ¿por qué está corriendo esto en mi sistema? El gato volador. Y vale, güey. Güey, pues ahí tienes también Clímax, la mesa que más aplauda. Güey, fue otra que... De un table, güey. O sea, era una canción teibolerona. Aparte, me mama esta necesidad intrínseca de los mexicanos de que todo es satánico. Sa, 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 yakuza, yakuza, y no mames. Ahí está invocando al diablo, güey. Está invocando al diablo. Claritamente se ve. Ese güey y Hello Kitty. Sí. ¿Qué ver qué estás pasando? Picacho, dice, pica, pica, que es... Alábame, Satanás, Dios bendito, y ponme un carro. Qué verga con ustedes. Y luego, ¿ves que Eugenio Derbez la utilizó en Shrek? Ay, que estos hijos de... Sí. Burra que más aplauda, sí. Burra que más aplauda, no. Y pues los del Clímax dijeron, esa es mi canción, güey, la usaste sin derechos. Y con tal de él no meterse en broncas con Disney, bueno, Dreamworks, que era quien estaba haciendo la película, y le dieron la libertad a Eugenio de hacer lo que quisiera con el personaje, pues con tal de no meterse en broncas con ellos, dijo, ok, vamos a llegar a un acuerdo tuyo. No, el cotorreo es, primero, Dreamworks le dice a Eugenio, tú tienes toda la libertad de hacer el doblaje, toda la transcripción, va por tu cuenta, sí, pero nosotros no nos vamos a ser responsables de nada. Entonces, Eugenio Derbez firmaba un papel para Dreamworks, para deslindarnos de cualquier problema que hubiera en algún chiste o alguna mala traducción. Cortea, llegan estos pendejos pensando que iban a poderse chingar a Dreamworks, y pues la demanda topaba en Eugenio Derbez. Y lo hicieron trabajar. En nuestro adoradísimo Eugenio Derbez. No te sé cómo nos han atacado. ¡A la verga! ¿Cómo se atreven a defender a Eugenio Derbez? ¡A la madre, güey! O sea, no lo pueden creer. Oye, bueno, retomando, esta niña colibrita, ni después hizo otras canciones como Mami Silicona y Odio La Prepa. O sea, la verga. Bueno, bueno. Ya tres canciones, y haber pegado una, ya es más de lo que pueden decir muchos artistas. Pero me recuerda como, ¿cómo se llama esta niña que canta la de ¡Qué bonitas ojos tienes! ¿Quiere chuparte? O sea, güey. ¿Ve la cat? Güey, o sea, ya imagínate qué tanto ha penetrado sus canciones. Son una porquería, güey. Pero qué tanto han penetrado. En un concurso ponen a unas personas, y entonces les decían una parte de una canción, y ellos tenían que continuar con la canción. Y entonces les dicen, ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas dos cejas! Y la muchacha, ¡ay! ¡Quiero chuparte el pene! Y la conducta, ¡Incorrecto! ¡Debajo de esas dos cejas! Y es como de, ¡bueno manches! O sea, voy a creer. En un programa de televisión, sales diciendo, ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué humoristas están aquí, eh? ¡Qué gracioso! ¿A poco sí puedo decir eso? Que te voy a pegar un mamazo. ¿Otras canciones que dan cringe? ¿Cualquiera de la Tigresa del Oriente? Bueno, es que güey. O sea, ¿tengo que decirlo? Tengo que decirlo, y lo voy a decir, quitándome este halo de perfección con el que ustedes me ven. Gente, auditorio, no soy perfecto, yo... Consumo a la Tigresa del Oriente. No, pero sí vi como 10, 12 videos, varias veces, eh. No, es que sí, es que a esa ya, Delfino, el... Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin sacó una canción que es del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. No, no, no puedo creer, güey. No, 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 en serio, ahí es donde digo, esta carrera es de valientes, güey. O sea, el güey evidentemente no canta nada. Ni siquiera riman sus letras, güey. El ritmo es asqueroso, güey. Pero fue un verdadero madrazo, güey. Como el que le dieron a las Gemelas Torres. Sí, exacto. ¿Qué? Tiene una con la Tigresa que es en pro de Israel. Ah, sí, es cierto. Hicieron juntos una colaboración. No, era una pro de Israel. Bueno, ya es eso. Colaboración. Delfín hasta el fin, Tigresa del Oriente. No, 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 ni Pitbull, güey. O sea, eso sí. Ah, buena madre, güey. Sí, 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 es otro nivel, güey. Otro nivel. Sí, es como si la sífilis se juntara con la gonorrea. Esta la conoce muy bien Johnny, Johnny Berto. Las chicas de verdad no nos gusta el pollo frito, güey. ¿Ves? Una canción en doble sentido sin llegar a frases vulgares, dice. Ah, bueno. Fue lo que le bastó a Andrea Maramara, Futurín Ramsés Haytem para colocar un video musical entre las tendencias de la plataforma YouTube en el 2015, güey. Vergan. ¿Cómo iba, Johnny? Las chicas de verdad gusta el pollo frito. Las chicas de verdad gusta el pollo frito. Pollo, pollo, pollo. Nada más para que te des una idea, al momento, a las chicas de verdad les gusta el pollo frito, tiene 14 millones y medio de reproducciones. No puedo decir nada. Ningún video mío ha llegado tan lejos. Me callo. 14 millones y medio de reproducciones. Bueno, uno, pero no tiene caso ahorita. Pero, güey, le echaste un poquito más de galleta que decir a las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. O sea, sí, pero, güey, no tenía cosas tan importantes que decir como que a las chicas de verdad les gusta el pollo. Y obviamente, ya para finalizar, digo, hay un montón, ¿no? Pero está el estilo de Peter Languila. ¿Ese no es el de Macarrón Chacarrón? También puede ser, ¿no? Chacarrón, chacarrón. También es el chombo. Eres un genio. Te odio por las porquerías que haces, pero eres un puto genio. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Es que nosotros vivimos una época terrible, güey. Con la ametralladora. Con la ametralladora. Quiere chorizo. La chica quiere chorizo. Sí, sí. Nieve de, 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 co, 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 co. Le gusta el bate a la mujer del pelotero. O sea, güey, sí. Bueno, pero eso es un merengazo, papá. Es un merengazo. Tenemos unas joyas también. Sí, cómo no. Pero que la verdad esas sí son canciones que pones en la fiesta, güey. O sea, todas estas canciones, nunca has escuchado en el antro a la tigresa del oriente, güey. Yo sí. O a de fin hasta el fin, güey. Yo sí, no vayan a Veracruz. Es que allá sí les vale verga. Y como valor agregado aparece sigo siendo un niño de David Ramírez. ¿Tú lo ubicas, Johnny? Un chinga. Como se hace llamar en su canal David Rams. David Rams. David Rams. Este chico alcanzó la fama cuando al parecer seguía siendo un niño, pero jugando a ser adulto y en un video musical fue la muestra de esto con una calidad de video mediana, pero con una mala producción tanto visual como musical. Colocó su video entre las tendencias 2015 al igual que otros videos musicales. O sea, 2015 fue un año terrible para la música. Tiene 17 millones de vistas. Merda. Lápiz. Sí, es un chingo, güey. Y el vato ya tiene 182 mil suscriptores, güey. Y la verdad es una reverenda porquería lo que hace, güey. O sea... Güey, o sea, es una reverenda... Ah, no, bueno. Barras. 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 Qué bueno que empezamos con eso, ¿eh? Ahora todo tiene sentido. Barras. Barras. ¿Qué naños? Güey, no manches. Yo entiendo que la gente... O sea, me lo estás comparando con el mismísimo Jordi, güey. El de... Jordi. No, bebé. Te, 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 te. Que cantaba su papá, ¿no? Que cantaba su papá. Pero era un bebé francés. Sí. Que se presentó siempre en domingo, güey. Yo me acuerdo. Tenía tres años. Y tenía esa canción y otra. Here, here. Sáte, here. Here, here. Y ahí salía el pobre niño así tres años que se ve que le dijo el papá tú vas a agarrar el micrófono y nada más bailas. Baila, papito, baila. Ya le pusieron sus lentecitos y ya se oía ahí Oh, baby. Here, here. Y era el papá el que cantaba, güey. Nos engañó a todos. Y no pensando que el niño tenía futuro, güey. Ningún niño tiene futuro. Bueno, oye. No, sí. Cómo no. Cosas que me dan cringe, vaca y pollo. Caricaturas. Bueno, programas de televisión Carica, chupas. Presenta. Güey, es que, por ejemplo, ahí tengo una como un encuentro de emociones. No con vaca y pollo. A mí también me da cringe vaca y pollo. Yo, de hecho, casi todas esas caricaturas de Cartoon Network me dan cringe. Había uno de Eddie, Eddie. Ah, pero creo que ese es Nickelodium, ¿no? No, Eddie, Eddie es de Cartoon Network. Había otro de Ren y Steampi, güey. A mí Ren y Steampi. O sea, yo sé que es muy querido por la generación que sigue de la nuestra, que son los que tienen ahorita entre 33 y 27, una madre así. Pero a mí... Es que, güey, los dibujos a mí me parecían como... De Faustus. Sí, sí, sí. De hecho, hay unos vestigios de ese tipo de animación en Bob Esponja. Así de que de repente ves así la nariz toda llena de mojos y la agañas y la que dices ah, ¿qué pedo por qué? Pero... Sí, pero lo que digo que tengo sentimientos encontrados es como que me da cringe, pero al mismo tiempo también es un placer culposo. Un gusto culposo. Un gusto culposo. La Rosa de Guadalupe, güey. Y el dicho, güey. ¿El dicho también? Sí, güey. Ya contrólate. Agarra uno. Sé que son nefastos, güey, pero sí de repente me los encuentro y digo, meh, lo dejo. O sea... O sea, sí, sí es como de meh. Además, también cabe resaltar que yo siempre quise salir en La Rosa de Guadalupe. ¿Todavía está funcionando? O sea, ¿todavía siguen grabando o son los mismos? Uh-uh. Porque según yo... O sea, hasta donde me... ...capítulos grabados por encima de One Piece para los chavos. Sí, o sea, todavía siguen repitiendo capítulos. O sea, hace poquito salió uno de Ode, ¿no? Ahí le avisaron, está saliendo en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y entonces ahí lo compartió. Pero... Pero sí, o sea, sí siguen grabando, güey. Verga. O sea, ¿estás hablando que ya tiene que 20 años? No, 15. Como 15 años, güey. 15 años de La Rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí. 52 capítulos al año. Es más, una vez Freddy y yo intentamos hacer un sketch relacionado. Se llamaba Entre La Rosa y La Guadalupe. Güey, fue un sketch que estaba quedando muy divertido, la verdad. Y nunca lo terminamos, güey. No. Güey, no, no, no. También era... O sea, cabe mencionar que fue un sketch que se nos salió de las manos. Un sketch debe durar entre 45 segundos y 3 minutos. Esta madre solo le fuimos agregando partes y partes y partes. Tengo el material. Todavía tienes el material. Estaría bueno editarlo un día, güey. No corre, güey. Tengo el material, pero no corre. O sea, ya es como... Cabe mencionar que esto se hizo hace 10 años, al menos. Entonces grabamos con una licuadora y se ve todo pixelado. Lo más sorprendente de ese video es que está grabado con un pelapapas. Entonces... Pero cabe resaltar que se nos apareció la Guadalupe en un sartén, güey. En el comal. En el comal de las tortillas, güey. O sea, esto es verifico, güey. Además, también yo creo, o sea, sin miedo al éxito, ganar. Hay que editarlo así todo, jaze, y lo subimos que le dé clinch a la gente. que caigan las reproducciones. Sí, exacto, güey. O sea, a ver qué pasa, güey. No se va a escuchar clin, clin, se va a escuchar clinch, 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 clinch. Porque también esa es otra. O sea, era cuando nosotros pensábamos que sabíamos escribir comedia. Bueno, bueno, bueno. O sea, fue hace 10 años. O sea, si no es que más. No, yo creo que más. Pero al final, o sea, lo hicimos sin ninguna experiencia. O sea, fue nada más con lo que nosotros entendíamos que era algo divertido para nosotros. Y era una parodia de La Rosa de Guadalupe. Bueno, La Rosa de Guadalupe. Ustedes, díganos si les interesaría ver este material. Y si no, lo rehacemos. No, no creo que lo rehagamos. Yo podría, ya, güey, darle un tratamiento al guión y que se rehaga. Pero es que siento que ese material está chido, güey, porque, pues, imagínate, tiene al menos como 11 años, güey. Es que no me deja correrlo, güey. No me deja correrlo. Pero ¿cómo que no te deja correrlo? O sea, me ha de faltar algún, no sé, algún códec, una pendejada. El otro, tráemelo, va, va, deja checo. Sí, sí. Ha de estar ahí en alguno de mis discos, pero de que está, está. Sí, tráeselo a Johnny, en una de esas se arma algo, en una de esas se arma algo, porque, güey, es que en serio estaba muy, o sea, bueno, yo recuerdo, güey, estaba muy divertido, pero sí recuerdo que siempre nos faltó una escena por grabar, güey. Dos. Dos escenas. Una era la del ataque del gato. El ataque del gato, y la otra era cuando entrabas al centro comercial y que salía el airecito. Ajá. Pero bueno, sí hicimos lo del airecito de la rosa, güey. Pero, estamos con un biche, con un papel. Ay, no, qué terrible. Unos defectos, unos defectos especiales. Defectos de producción, no, hombre, pero, o sea, los Oscars nos hubieran envidiado, güey, qué bárbaro. Ay, pero bueno, así como lo hizo Al Pacino, se acabó esto. Esa la verga, vámonos. Al Pacino en los Oscars. El Oscar a Mejor Película es esta. Vámonos. Así nosotros ya nos tenemos que ir, muchachos. Pero, ustedes compártanos aquí en los comentarios qué cosas les dan cringe a ustedes. Si les quedó claro ya que es el maldito cringe, yo, la verdad, no lo empleo constantemente, pero sí queríamos compartírselos y a ver si después hacemos este de las nuevas palabras, las nuevas frases. Para que sepan que es el FOMO. El FOMO. Sí, a mí me da mucha risa, güey, porque, por ejemplo, obviamente me junto con señores cuarentones que semos, pero, güey, los de la uni con los que me junto no saben utilizar cosas, güey. Entonces, el por uno y el por dos no lo tienen bien relacionado. Aquí, si alguien dice, no, güey, a mí me gusta caifanes y alguien dice por dos, pues son dos personas. Güey, voy a la fiesta. Sí. Si son mayores si dicen caifanes. Sí, sí, justamente. Pero dices, güey, voy a ir a la fiesta y es por uno, por dos. Entonces, cuando yo dije por tres, me dijeron, ¿con quién vas a venir? Y yo, ¿cómo? Y dices, güey, pues pusiste por tres, entonces eres tú y otras dos personas, ¿no? Yo, no, güey, se dice por uno, por dos, por tres. O sea, cuando alguien dice algo, bueno, mejor eso lo dejamos para después. también señores, cabrones, pero está bien, estoy aquí para llenarlos. A mí me ha pasado que dicen por dos, YOLO. YOLO. ¿Qué? Exacto, güey. Para empezar, ya está fuera de uso. YOLO ya fue. Ya pasó, ya. Ya fue, ya, ya fue. Ya un rato. Pero bueno, recuerden seguirnos, darle like, etiquetar, compartir, hacer suyos estos episodios. Ya tenemos ahora sí el canal de 40 y Tontos con todos los videos con todos los videos hasta el momento de todos los capítulos que han salido. Los estrenos siguen siendo en el canal de Freddy y en mi canal. Síganos, Freddy El Regio, Alex Aguilar, así nos encuentran en las redes sociales. Y bueno, gracias por acompañarnos, carnal. Pues, muchas gracias. Aquí nos vemos la próxima semana. Ya se la saben todo. Indicaciones, pulgares arriba y notificaciones al canal de Alex, canal mío. Compartan nuestro contenido, diviértanse un chingo, vean mis especiales, diviértanse y nos vemos en más 40 y Tontos. Bueno, mi show y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!